El 15M supuso una transición importante en el sentido de que fue el despertar de todas unas generaciones que redescubrieron la potencia de la acción colectiva en política. Los jóvenes que hoy tienen 20 años mantienen, han heredado esa memoria colectiva de lo que fue la crisis del 2008 y ese estallido de indignación que fue el 15M y ahora ven como hay una nueva crisis económica en la que nuevamente uno de los sectores más perjudicados vuelven a ser ellos y ellas. El capitalismo que había que refundar en el 2008 a los ojos de muchos, en aquel momento, en aquella primera fase se refundó hacia más neoliberalismo, más desprotección social y un adelgazamiento muy importante del Estado que es el que tienes que protegernos. Lo que hace 10 años fue un momento de desafección muy importante, entendida como indignación y de ahí que decían no nos representan. Hoy sigue habiendo un momento de desafección muy importante. En el 15M se hablaba de desafección como indignación, se llenaban las plazas de indignación. Hoy lo que estamos viendo es unas cifras escalofriantes de desconfianza de la ciudadanía en la política. ¿Hasta qué punto el 15M sigue estando dentro de Podemos? Podemos se ha encontrado con la realidad, con los límites que suponen entre las instituciones y tener que amoldar formas, procesos, incluso conceptos y propuestas al ámbito institucional. Y ahí se ha encontrado con que no es fácil que cuadren. El hecho de pasar de un sistema bipartidista imperfecto a eso que hemos llamado un sistema bibloquista, sin apenas transferencia de voto entre los dos, pero con mucha competencia interna dentro de cada bloque, ha cambiado radicalmente las reglas del juego. ¿Por qué no nos preguntamos qué hemos hecho mal para que tantas personas se sientan representadas o se sientan atraídas por esas opciones que según algunos son populistas?